Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play. Tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente. Para desactivar Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento. Fast Play comenzará en breve. En todo el mundo, desde la primera vez que fueron enviados a dormir, los niños han sabido que hay monstruos escondidos en sus armarios. Lo que no saben es que esos monstruos no siempre dieron miedo. No quiero ir a clases. Todavía no estoy vestido. Antes tuvieron que ir a la universidad. ¡Miren cómo me río! ¡Muy simpático, Sullivan! ¡Qué elegante, Wazowski! Si quieres tus bromitas, aunque sea, intenta hacer algo más creativo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? No lo entiendo. ¡Amo la universidad! Mi nombre es Ralf, el demoledor. ¡Puedo arreglarlo! Llevo 30 años haciendo esto. Cada vez es más difícil amar tu trabajo cuando parece que nadie te aprecia por hacerlo. Le va mejor al bueno, ¿no es así? Gracias, Ralf. Ya no estoy dispuesto a ser el villano. Ralf abandonó su juego. Bienvenidos a la Estación Central de Juegos. Los trenes para todos los destinos de juegos se están abordando. Todo cambiará ahora. ¿Tú no eres de aquí, OC? ¿Sí? Ralf, ¿saltas entre juegos? ¿Por qué tus manos son terriblemente grandes? No lo sé. ¿Por qué eres terriblemente irritante? ¡Fuera del juego, amigo! ¿Eres un vagabundo? Trato de ser bueno. Trato de ser bueno. Estás imitándome. Estás imitándome. Es grosero. Es grosero. Y esta conversación se terminó. Esta conversación se... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Gracias por ver el video.